En la actualidad los diseñadores y creadores de la las últimas tecnologías han diseñado sus productos, cuanto más portátil es mejor, es decir, desde el portátil que cabe en el tamaño de un libro, el USB integrado en un pintalabios o más comúnmente el iPod integrado en las zapatillas. Pero no todas las tecnologías siguen esta tendencia tan minimalista. Hay quien dice que vuelve lo grande y que vuelve con fuerza. El tamaño no importa, ¡y un carajo! Todos hemos tenido la desagradable oportunidad de tener que incrustarnos este tipo de cascos en el oído, pero con el traqueteo o con el simple movimiento al andar acaban por salir senos. La solución, como vengo diciendo, es el tamaño. Además de las características que vengo nombrando, estos cuentan con un armazón interno de acero, lo que hace prácticamente imposible que se rompa la patilla. Tienen bastante sonoridad, como podrás comprobar. Pero si además se le añade el sistema de asesoramiento que los protege del 85% del ruido exterior, la diferencia es más que notable. ¡Suscríbete al canal! Ahora ya sabes que necesitas para aislarte del mundo, eso sí, que sea para escuchar buena música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!